Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video de Halo, de Hegel. No me he informado mucho sobre el tema y eso básicamente, ¿no? Ah, es un cadáver, ah, esto es puro sniper, ¿no? Puros camperos, ay, pero sí le di al cabrón, sí le di al maldito cabrón ese, ah, odio, no, 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 odio a este maldito tipo de juego, ¿no? Vamos a buscar otro, vamos a buscar otro, odio esa mierda, cuando solo puedes usar una arma, en la que solamente unos pocos pueden utilizarla y, o de plano, todo el equipo es bueno en eso y tu equipo es una reverenda porquería, ¿no? Y aquí encontramos otra partida, ah, pero mierda, pero, pero mierda, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Qué, qué, 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 ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver Está bien, ya lo mataron al cabrón Bueno, bueno, yo me voy a ir a A buscar la bandera No, 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 no Oh, sí, oh, sí Perfecto El equipo azul tiene la bandera Miren toda esa mierda ¿Quién habría imaginado toda esta porquería? Está demasiado brutal Está muy jodido, ¿eh? Está muy cabronamente jodido El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Oh, no Oh, no Oh, no Bandera del equipo azul de vuelta Ok Parece que... Oh, vamos bien El equipo azul tiene la bandera No, 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 no Bien, lo mataron Yo pensaba que alguien me iba a matar ahí ¡No! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no El equipo azul tiene la bandera Bien, 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 bien Estos hijos de... Pero dale El equipo azul puntúa Maldito, era mi punto Ese carroña Maldito A ver, a ver, a ver Ay, hijo de la perra Bueno, al menos hicimos un punto, ¿no? El azul lleva... Pero, concha ¿Cuánto...? Entonces ¿Cuántas veces hay que...? ¿Es que no es justo? Entonces, ¿cuántas veces hay que puntuar? Porque llevamos mucho Y ya llevamos el doble ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, nuestra bandera! No, no No está en peligro No está en peligro ¡Hijo de puta! Sabía que había alguien por ahí A ver Bueno, escogeré una Un avión Con este Puedo hacerla la otra vez Así que vamos a tratar De hacer un punto A ver esta ¿Hasta cuánto se necesita? ¡Mierda! Es mucho Es mucho, es mucho esto Ah, bueno No puedo cruzar por encima de eso El equipo rojo tiene la bandera ¡No, no, no, no! ¡Bande... ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Eh! Esto está bien Vamos a... La invisibilidad Pero no hay avión ahora Pues... Autito volador Autito volador el equipo rojo tiene la bandera como equipo rojo como equipo rojo como equipo rojo mierda donde está nuestra bandera no no el equipo rojo tiene la bandera no hijos de puta no 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 el equipo rojo equipo de mierda la verdad equipo de mierda de verdad muérete carajo muérete bastardo se te pasa se te pasa por robarte mi bandera maldito cabrón podrían otros capullos qué puta como mierda se dejan robar la bandera tan fácil estos imbéciles maldito idiota a ver vamos a tratar de tomar la silla así a la antigua no ir buscando por los edificios por el camino que el equipo rojo tiene la bandera que puta mierda pasó como llegué hasta el techo madre mía mira esos bugs papá el equipo rojo tiene la bandera que putos bugs que putos bugs que putos bugs de mierda que putos bugs de mierda eh vamos a bajar ah no puedo puta y que hago entonces el equipo rojo tiene la bandera puta entonces no puedo hacer nada aquí a ver quiero quiero bajarme de este pero el equipo rojo tiene la bandera jajaja donde querías ir cabrón el equipo rojo tiene la bandera jajaja donde vas con mi bandera hijo de puta a donde vas no 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 la bandera la bandera la bandera por qué no puedo salir de aquí el equipo rojo tiene la bandera el equipo rojo tiene la bandera el equipo rojo tiene la bandera bandera del equipo azul de vuelta pero por qué no puedo salir de que puta que puta hijo de puta bueno al menos me llevé a mucho eh al menos me llevé a muchos antes de morir bien voy a tratar de ganar una vez la bandera y si no pues que se jodan no voy a estar haciendo todo el trabajo yo para que estos cabrones la caguen el equipo rojo tiene la bandera bandera del equipo azul de vuelta no es justo eh que tu equipo la cague bien no importa pero hombre pero hombre que clase de marica es esa maricón marica 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 maldito cabrón eso 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 te mereces mi nalga en tu cara eso te mereces ok a ver a ver aquí yo no sé por qué la gente se empeña en tener más muertes en lugar de ir a conseguir la maldita bandera como si por tener más muertes vamos a ganar hijo de puta hijo de puta ¿dónde estás? ah ya te viste ahí arriba ¿no? todo bujeado maldito cabrón no 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 hasta la perra suerte esta que me llegan a volcar no no oh oh no no a mi no me das con eso a mi no me das con eso así que el equipo rojo tiene la bandera otra vez otra vez concha de verdad de verdad de verdad el equipo azul tiene la bandera no 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 puta en mi bandera gracias gracias hijo de puta maldito sabes que equipo de mierda sabes que equipo de mierda ¿por qué no te vas al carajo? ah a ver 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 bien miren miren como murió este idiota no que huevo mira mira oh el equipo rojo tiene la bandera oh bueno bueno como murió el pobre tipo muy bien muy bien no esto es demasiado nos la están volcando con esto es demasiado de verdad el equipo rojo tiene la bandera si ya lo se no equipo equivocado camino equivocado así que piénsenlo no sé voy a averiguar un poco de ver cómo podría hacerlo para poder jugar con ustedes crear un servidor en el cual solamente el equipo rojo tiene la bandera como hijo de perra bueno en fin bandera del equipo azul de vuelta revelar solamente a quienes sigan en mi canal no en mi fanpage bueno yo creo que eso es todo con respecto a este video el equipo rojo tiene la bandera el equipo rojo tiene la bandera como su mapa está todo bujeado como ellos quieren porque me imagino deben de hacerlo así a propósito pues saben muy bien como cómo hacerlo muere hijo de puta seguramente ya se murió así que eso sería todo con respecto a este video si te gustó el equipo rojo tiene la bandera compártanlo con sus amigos y nos vemos en la próxima adiós